Ahora voy a hacer una clase aeróbica con el calento y vamos a hacer más que nada una localizada. Así vamos a partir respirando y vamos a hacer un entrenamiento y un pequeño calentamiento. Ya lo importante es que lo disfrute y que pueda salir la clase. Partamos. Ya. Inhalamos profundo. Exhala. Inhala profundo. Exhala. Inhala profundo. Estira. Estírate. Apoya el talón. Estiras. Respiras. Vamos a tirar isquitibiales. Eso. Bien. Estira más. Cambia. Apoya tu talón. Y tira un poco más el isquitibial. Ahí mantienes. Y te quedas. Eso. Separa un poquito más. Meta tarso talón. Y giras el tronco. Deja caer todo en la pierna que está en apoyo. Y estira brazos arriba. Y mantengo. Ahí me quedo. Estira más. Cambio. Vamos al otro lado. Inhala profundo. Y todo el peso en la pierna que está al frente. Ahí te mantienes. Estiras. Eso. Ahora lleva hombros redondos atrás. Atrás. Redondito. Siente el estiramiento. Ya. Y ahora giras adelante. Y ahora giras los brazos. Abro y cierro brazos. Y otra vez. Y abro y cierro. Y es. Mueve los brazos. Giro, giro, giro. Dale. Y otra vez. Y ahora rodilla. Eleva rodilla y vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Bien. Ahora abrir al lado. Abro. 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 Y otra vez. Y abre. Dale. Y. Cuatro más. Y. Tres más. Dos. Dos. Una más. Cambia. Talón al glúteo. Talón al glúteo. Eso. Muy bien. Otra vez. Otra vez. Dale. Talón al glúteo. Dale. Con ganas. Eso. Bien. Dale. Y desplaza. Dos. Y al otro lado. Desplaza. Toca. Desplaza. Otra vez. Y desplaza. Muy bien. Desplaza. Bien. Y desplaza. Otra vez. Bien. Desplaza. Eso se llama. Traspies. Y desplaza. Y otra vez. Y otra vez. Desplaza. Muy bien. Dale. Otra más. Golpeas. Dale. Otra vez. Golpeo. Dos más. Y vamos con el último. Agrégame una vez. Una vez. Abro. Abro. Cierra. Cierra. Abre. Abre. Cierra. Cierra. Y otra vez. Abre. Abre. Cierra. Cierra. Abre. Abre. Cierra. Y otra vez. Eso. Y con ganas. Y dale. Y vamos. Y otra vez. Cierra. Cierra. Abre. Abre. Cierra. Y otra vez. Y repito. Y al frente. Y atrás. Adelante. Y repito. Y repito otra vez. Y última vez. Y eleva. Derecha adelante. Izquierda atrás. Derecha adelante. Izquierda atrás. Y repito. Y dale. Y otra vez. Muy bien. Sigue, sigue. Y dale. Y con más ganas. Arriba. Eso. Dale. Una más. Una más. Última vez. Y cam. Y vamos. Izquierda. Izquierda arriba. Derecha atrás. Y otra vez. Y. Top. Detrás. Y. Dale. Y atrás. Otra vez. Eso. Arriba. Bien. Arriba. Y otra vez. Y dale. Y otra vez. Arriba. Y me quedo. Abro. 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 Hombros. Hombros. Desplazo. Desplazo. Estírate. Eso. Siente el estesamiento al lado. Al lado. Bajo. Bajo hombro. Bajo hombro. Bajo hombro. Eso. Otra vez. Arriba columna. Inhalo. Y arriba. Exhalo. Muy bien. Respira con ganas. Dale. Ahí. Eso. Estírate. 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 Arriba. Y vamos. Y otra vez. Y vamos. Rodilla. Rodilla. Y arriba. Rodilla. Rodilla. Y otra vez. Uno. Dos. Tres. Repite. Uno. Dos. Tres. Y otra vez. Último tres. Bien. Al frente. Y al lado. Al lado. Al frente. Y. Lado. Frente. Lado. Frente. Eso. Arriba. Al lado. Otra vez. Arriba. Al lado. Bien. Sigue. Sigue. Arriba. Al lado. Otra vez. Dos más. Y cambio. Arriba. Al lado. Arriba. Y al lado. Arriba. Y al lado. Otra vez. Vale. Arriba. Sigue. Arriba. Y al lado. Subo. Otra vez. Arriba. Y. Palón al lado. Otra vez. Doble. Una. Dos. Doble. Doble. Otra vez. Uno. Uno. Doble. Doble. Uno. Uno. Dos. Y dos. Repito. Repito. Doble. Doble. Una. Una. Doble. Doble. Y otra vez. Eso. Muy bien. Dale. Una. Una. Doble. Doble. Y. Rodilla. Arriba. Subo. Rodilla. Subo. Eleva. Eleva. Subo. Eso. Abre. Suro. Brazos. Bien. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Arriba. Arriba. Muy bien. Abro. Cierro. Arriba. Arriba. Eso. Chutes. Vamos. Con fuerza los chutes. Con mucho. Arriba más. Más con ganas. Vamos. Chutes. Talón al glúteo. Talón al glúteo. Talón al glúteo. Sigo. 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 Dos. Saltitos delante. Ahí. Salta como conejito. Eso. Harta energía. Vamos. Trabando en calor. Dale. Frente atrás. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Jumping. Jazz. Abro. Cierro. Jumping. Jazz. Vamos. Salta con ganas. Salta con ganas. Y otra vez. Y otra vez. Y jumping. Y repite. Saltitos al frente. Al lado. 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 Al frente. Jumping. Estiras. Vamos. Gira brazos. Gira más grande. Más grandes. Y estiramos el brazo. Ya trates el calor. Vamos a hacer ahora un trabajo localizado. Ya. Con más cuernos. Otra vez. Estiramos. Gira. Gira eso. Dale. Estira el otro brazo. Mantente ahí. Estira. Más. Y ahora. Y ahora adelante. Ahí me queda un ratito. Apeta la gotita. Abajo. Y bien. El otro. Ahí estira, estira. Con ganas. Estíralo. Estira más. Más. Y cambiamos. Hacia abajo. Hombros redondos atrás. Muy bien. Más y lado a lado. Vamos. Hombros. Ahí dale. Sigo ahí. Sí. Sigo, sigo. Adelante ahora. Y otra vez. Eso. Bien. Bien. Vamos a inhalar. Inhala. Bota. Inhala. Arriba otra vez. Bota. Otra vez. Me quedo. Estiramos. Marchamos. Y partimos con el trabajo de mancuernas. Súper bien, chiquillos. Partamos con mancuernas. Inhala arriba. Exhala. Brazo. Repito otra vez. Inhalas. Exhala. Si no tienes mancuernas, puedes usar un kilo de cualquier cosa. O puedes preparar tus mancuernas con botellas y arenas. Ya. Estas botellas de medio litro le echas arena y te sirven. Ya. Vamos a ocupar los implementos. Ocupamos las mancuernas para trabajar brazos. Piernas separadas. Y vamos con bíceps. Arriba y vas. Arriba uno. Y vamos dos. Retiras. Y vamos tres. Dale. Ahí vamos al cuatro. Sigo. Cinco. Bien. Sigo ahí. Seis. Eso. Retiras siete. Muy bien. Vamos al ocho. Dale. Al nueve. Al diez. Y otra vez. Uno. Dale. Dos. Tres. Sigo. Cuatro. Muy bien. Cinco. Van. Seis. Van. Siete. Y ocho. Camino en el lugar. Relaja. Vamos. Y vamos a repetir lo mismo. Bien. Cinco segundos. Y dale otra vez. Y vamos. Y dale. Uno. Uno. Muy bien. Uno. Dos. Ahí dale. Tres. Sigo. Cuatro. Sigo ahí. Cinco. Bien. Seis van. Siete van. Ocho. Nueve. Diez. Y otra vez. Ahí me quedan ocho. Siete. Seis. Cinco. Ahí van. Cuatro. Tres. Dos. Bien. Marcha. Ya marcha. Marcha, marcha. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos. Ahora vamos con el tris. Y dan brazos arriba. Y baja. Y extiende. Una. Dos. Tres. Bien. Cuatro. Sigo. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Ocho. Van. Arriba. Nueve. Diez. Repito. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Marcha en el lugar. Y repito. Bien. Y vamos otra vez. Y voy. Una. Dos. Tres. Cuatro. Sigo. Cinco. Sigue. Se sigue. Siete. Dale. Ocho. Dale. Nueve. Muy bien. Diez. Y vamos. Ocho. Siete. Sigue. Seis. Cinco. Bien. Cuatro. Tres. Muy bien. Dos. Y último. Marcho. Eso. Sigo ahí. Marcha. 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 Vamos. El último. Y arriba. Uno con ganas. Dos con ganas. Tres arriba. Cuatro. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Arriba. Ocho. Dale. Nueve. Dale. Diez. Y otra vez. Una. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Y arriba. Sigo. Y el último. Y cambia. Deja las mancuernas. Ahí. Estira lo que trabajaste. Y me quedo. Vamos estirando con ganas. Eso. Ahí dale. Vamos. Cambia al otro lado. Mantienes un ratito ahí. Ahí te quedas. Eso. Adelante ahora. Repito ahí. Sigo. Sigo. Eso. Al otro lado. Repites. Y estira. Cambiamos de ejercicio. Puedes hacerlo con las dos. O puedes ocupar una. Y vamos arriba. Ahí vamos. Y vamos. En dos. En tres. Vamos. En cuatro. Muy bien. Cinco. Seis. Repito. Siete. Repites. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Arriba una. Arriba dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y cambia al otro lado. Y vale. Baja sube. Una. Dos. Tres. Bien. Cuatro. Bien. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Otra vez. Una. Dos. Tres. Cuatro. Eso. Muy bien. Descansa. Marcha en el lugar. Marcha. Otra vez. Muy bien. Y vamos a repetir. Una. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Ocho. Sigo. Nueve. Diez. Vamos otra vez. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Bien. Siete. Y el equilibrio. Vamos al otro lado. Muy bien. Cambia de lado. Y arriba una. Dale dos. Tres. Bien. Vamos, vamos. Cuatro. Muy bien. Cinco. Eso. Seis. Sigo. Siete. Eso. Ocho. Nueve. Diez. Y otra vez. Una. Dos. Repito. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Dale con ganas. Seis. Siete. Eso. Muy bien. Camina en el lugar. Camina, camina. Todos caminando. Muy bien. Cuatro. Y vamos. Cambiamos. Ahí de frente y vamos. Una. Vamos. Dos. Dos. Trabajar el toide. Tres. Presente el hombro. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Cinco. Cinco. Y eso. Seis. Seis. Siete. Siete. Muy bien. Ocho. Ocho. Y otra vez. Nueve. Sigo. Diez. Eso. Once. Y doce. Eso. Trece. Muy bien. Catorce. Y el último. Bien. Camina en el lugar. Eso. Caminamos. Caminamos. Vamos con los dos de frente. Repite. Una. Dos. Tres. Vamos. Dale. Cuatro. Cinco. Dale. Seis. Siete. Sigo. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Y otra vez. Una. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Recupera. Vamos marchando. Muy bien. Sigo. Vamos a pasar a los dorsales ahora. Ahí. Dale. Pierna en flexión. Bajo una. Dale. Dos. Tres. Sigo. Cuatro. Muy bien. Cinco. Muy bien. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Me quedan ocho. Me quedan. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Má! Camina. Dale. Vamos. Y otra vez. Sigo marchando. Lo repito. Y dale. Último. De brazo. Vamos. Muy bien. Vamos a cuatro. Vamos al cinco. Eso. Seis. Siete. Ocho. Sigue. Nueve. Diez. Y otra vez. Una. Dos. Muy bien. Con ganas. Tres. Cuatro. Dale. Cinco. Dale. Seis. Dale. Siete. Eso. Descansa. Bien. Recupera. Vamos a darle. Brazos atrás. Brazos adelante. Vamos. Baja. Sub. Eso. Vamos con la sentadilla. Y bajamos. Bien. Bajo y subo. Eso. Arriba. Y otra vez. Repites. Bien. Cuatro. Cinco van. Seis van. Siete van. Ocho van. Nueve van. Diez. Y otra vez. Una. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Lo cambias. Y vamos. A un lado. Y al otro lado. Repito otra vez. Eso. Muy bien. Baja. Baja. Llegamos a diez. Y vamos. Bien. Al cinco. Seis. Eso. Vamos al siete. Vamos al ocho. Al nueve. Vamos. Abro. Y el último. Eso. Me quedo. Y baja. Al centro. Y vas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Vamos. Siete más. Ocho. Nueve. Diez más. Y dale. Una. Dos. Aguanto. Tres. Aguanta. Cuatro. Aguanta. Cinco. Seis. Siete. Van. Ocho. Nueve. Y diez. Estira pierna. Vamos pateando al frente. Eso. Muy bien. Tira. Tira. Vamos. Vamos a la estocada. El pie es adelante. Y baja. Mantengo. Bajo y subo. Una. Baja. Dos. Tres. Márcalo. Cuatro. Bien. Si encontré más profunda mejora. Seis. Me baja. Siete. Ocho. Muy bien. Nueve. Vale. Diez. Otra vez. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Y lo cambio. Al frente lo mismo. Vamos. Abajo. Una. Dos. Tres. Bajas. Cuatro. Eso. Cinco. Muy bien. Seis. Siete. Van. Ocho. Van. Nueve. Diez. Y otra vez. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Seis. Siete. Y ocho. Eso. Vamos estirando. Suelta. Suelta. Y vamos a terminar con este. Adelante. Me devuelvo. Marcalo. Y otra vez. Eso. Muy bien. Bajas. Dale. Eso. Tres. Vamos a llegar a doce. Vamos al cuatro. Siente tu glúteo. Ahí es. Muy bien. En el cinco. Voy otra vez. Dale. Seis. Bien. Sigo. Siete. Siete. Aguanto. Aguanto. Al ocho. Eso. Muy bien. Aguantas. Eso. Sigo al diez. Bien. Márcalo. Al once. Y el doce. Muy bien. Súper bien. Estira otra vez. Dale. Dale. Ahí vamos. Muy bien. Chiquillos y chiquillas. Estirando. Talón adelante y bajas. Ahí te quedas. Estira toda esa pierna. Mantengo. Estira más. Lo tomas. Brazo al frente. Me quedo. Estira más. Estira más. Te sientas. Te sientas y te quedas. Eso. Súper bien ahí. Mantengo. Ahí me quedo. Atrás. Muy bien. Vamos con el otro. Apoya tu talón. Y estiras tus pies. Ahí te quedas un ratito. Estira más. Bien. Toma. Sonrías. Sonrías. Dale con ganas. Muy bien. Estiro. Eso. Estira más. Cambia. Ahí me siento y me quedo un ratito. Estirando. Ahí mantienes. Sonrías. Y abro. Abro, abro. Me estiro a un lado. Estira con ganas. Estira más. Gíralo. Estiro ahí. Ahí me quedo un ratito. Vuelvo al centro. Arriba. Inhalo. Eso. Botas. Me estiro a este lado. Estiras. Eso. Estira más. Ahí te quedas. Muy bien. Gíralo. Arriba te quedas. Bien. Ahí mantengo un ratito. Estira más. Eso. Muy bien. Vuelves. Inhala profundo. Abajo. Exhalo. Arriba. Inhalo. Ahí boto. Abajo. Exhalo. Estira y lárgalo. Ahí me quedo un ratito. Vamos con el otro. Estiras. Bien. Arriba. Respira otra vez. Inhala arriba. Y toma el otro brazo. Mantengo. Estira más. Bien. Estira pectorales. Ahí te mantienes un ratito. Lleva tu cabeza a un lado y al otro lado. Suelta las cervicales. Inhalando. Y exhalando una más. Dale otra vez. Respiración profunda. Estirate. Estirate. Mantienes. Muy bien. Otra vez. Respiras. Dale arriba. Estira, estira, estira. Botas. El último con ganas. Arriba. Estira, estira, estira. Bajas. Y te queda. Ojalá les haya gustado. Hayan disfrutado. Nos vemos.